Hoy, 29 de junio, se cumplen los 6 meses, algo importante para remarcar en virtud de la llegada de las vacunas. Se colocaron 700.000 dosis de vacuna de lo que va del 1 de junio al día de hoy, y 150.000 de segunda dosis. Creo que es un número realmente que tiene que impactar, conseguir una población objetivo vacunada del 100% y alcanzar hoy lo que es el 74% de la población que está inscripta marca la diferencia. Hoy marca un día histórico, hoy es la primera vez que tenemos 41.600 turnos asignados. Creo que es algo récord, si bien en el mega plan de vacunación como estrategia y expertise en la provincia se alcanzaron a hacer 20.000 turnos diarios, hoy manifestar que tenemos 41.600 turnos asignados creo que realmente es gratificante. En virtud de las vacunas que están, realmente cada uno de los equipos está preparado y tenemos dispuesto la ampliación de los centros que sean necesarios para alcanzar en el menor tiempo posible, en virtud de esta variante amenazante que tenemos a nivel país, que es la variante Delta, de que el mayor porcentaje de las personas se encuentren vacunadas. ¿La provincia la inmunidad de rebaño todavía o esto ya es una idea ilógica o peligrosa? No, la inmunidad de rebaño, si uno tiene en cuenta la cantidad de casos, no nos olvidemos que nosotros esperábamos 25.000 casos, tenemos casi 400.000 casos de lo que hace a la curva de contagios. Creo que tenemos algo importante para remarcar. Si tenemos en cuenta el porcentaje de vacunados más aquellos que han padecido la enfermedad, creo que tenemos un alto porcentaje de personas que ya han recibido al haber padecido la enfermedad como si fuera el primer contacto. La enfermedad hoy representa por estudios que hacen en aquellas personas que hayan recibido una sola dosis de vacuna como si estuvieran dos dosis de vacuna. ¿Qué implica esto? Que el reconocimiento inmunológico de haber padecido la enfermedad y el inocular por segunda vez este componente de un virus que se encuentra totalmente inactivado para la réplica, digamos, que nunca podés encadenar lo que hace a la enfermedad, genera un nivel de inmunidad que es el porcentaje exactamente igual que dos dosis de vacuna. Jorge, usted habló de la variante Delta, dijo que se trató de hacer los esfuerzos para demorar el ingreso, el ingreso lamentablemente va a llegar, digo, en Santa Fe. ¿Se han confirmado ya algunos casos o qué porcentaje? Nosotros sabemos que a nivel mundial Reino Unido tiene un 90% de circulación, Estados Unidos tiene un 14% de circulación, por eso es que se han prohibido algunos vuelos de países. Y la idea es tratar de retrasar, tal cual usted lo ha manifestado, que por lo menos en 60 días podamos alcanzar el mayor número y porcentaje de vacunación para tener una inmunidad porque está comprobado que esta variante, personas que hayan padecido la enfermedad con una sola dosis o personas que hayan completado el plan de vacunación con las dos dosis, se encuentran frente a cuadros de padecer la variante Delta, que van a ser cuadros leves y que no van a requerir internación compleja o de alta gravedad. La vacunación para embarazadas ya ha estado como una población objetivo. Nosotros tenemos 4.000 inscriptos desde que se inició la página para la inscripción y ya tenemos el 80% de esas embarazadas que han sido vacunadas. En el día de ayer, en la esquina encendida como único lugar, que le puedo dar como referencia en este momento, se vacunaron las primeras 300 embarazadas.